Fantástico. Este es un momento para que la jugadora disfrute. Un abrazo a todos. Oiga, ¿qué piensas lamentablemente estos malentálicos que han habido? Pero estoy trabajando igual que tú y yo no puedo hacerlo. Ok. Ok, gracias. 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 We want to show all our support to Jennifer Hermosa and our World Cup champions, along with all the other sportswomen who are forced to take all the consequences of machoism that impregnates the world of sports. If you don't go, we'll make you go. Rubiales resigned. Jenny, hermana, aquí está tu manada. Rubiales, palmeros, estáis fuera de juego. Rubiales, palmeros, estáis fuera de juego. Rubiales, palmeros, estáis fuera de juego. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Ellos no se van, necesitamos nosotras. Rubiales, mafiosos, que echan por magoso. Rubiales, mafiosos, que echan por magoso. Rubiales, palmeros, estáis fuera de juego. Rubiales, palmeros, 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 palmeros. Rubiales, palmeros, 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 palmeros. We are here because of feminism, because of sorority, and because it's unacceptable that this is happening. It's not possible that this is the football that represents Spain, that internationally they are making the fool of us because of this, that a macho and a mafia person is representing us and we will not tolerate it. And that's why we're here. We can't have such an unrepresentable representative in a Spanish institution. He's causing discredit for women and football and the most unforgivable thing is that he has occupied all the media instead of the players being admired. Estamos hasta el culo de tanto machirulo, no te vas, te echamos nosotras, no te vas, te echamos nosotras. We want to show all our support to Jennifer Hermoso and our World Cup champions along with other sportswomen who are forced to take all the consequences of machoism that impregnates the world of sports. If you don't go, we'll make you go. Rubel's resignation. Rubel's division! Rubiá, la dimisión. 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 Geni, hermana, aquí está tu marada. Geni, hermana, aquí está tu marada. Obviamente, rabia. Obviamente, la dimisión. Esa es la primera cosa que me dio cuenta de que incluso hoy, en el siglo XXI, en el siglo XXI, estos tipos de actos siguen ocurriendo y que hay personas que siguen dando estos tipos de actos. Él no es solo culpando la victima, sino culpando la victima, dengando ningún malo. ¡Rubiales de misión! ¡Rubiales de misión! ¡Rubiales de exclusión! ¡Rubiales de ese ya! ¡Rubiales de ese ya! ¡Felores, campeonas!